¿Cómo estás? DJ Freddy con DJ Yao en la celesta, ¿tú sabes? Ey, tú sabes, ya tú sabes, Ray Dan, Soul Master, la locura, ey, ahora viene bien pesada, ya tú sabes. Para todos los envidiosos, para los copiones, ey, Ray Dan, number one DJ Yao, F1, ¿tú sabes? La nueva tecnología, ¿tú sabes? Soul Master.